Cuando esa luz gigante se metió en tu ataúd Hubo un ruido de sirenas, parecía la odisea Y aunque dentro de la caja el que no estaba eras tú Los cipreses custodiaban la existencia denegada El llanto de la señora que se presenta ante ti Suena como la llamada de socorro clandestina En cuyo eco interminable de dolor suelen vivir Los que antes no pudieron y los que quedan por venir Porque para el que está solo vienen madres de otras tierras Para los que están enfermos hay una vida detrás Se conquistan los derechos Si al que tiene la guadaña lo tratamos con desprecio Cuando viene a por la juventud Oh 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 de a bordo solo pone que la mar es como un desierto de agua insuficiente para aquellos que buscando el horizonte conceden que naufragar sea un riesgo razonable que se admite sin ambajes y si trata el oleaje de voltear la embarcación suena acorde con fiereza a la fuerza determinante por la que te hiciste viajante partiendo del corazón aun sabiendo que la muerte podía ser una opción porque para el que está preso hay cadenas de esperanza que están hechas con los besos de algún amigo especial se conquistan los derechos si hay que tiene la guadaña lo tratamos con desprecio cuando viene a por la juventud de a bordo solo